Bueno pues el siguiente elemento que veremos que resta valor en el posicionamiento es el spam de links y también veremos cómo se puede hacer para perjudicar el SEO de otra página y para evitar que esto te lo hagan a ti porque es algo muy peligroso que hay que evitar y saber protegerse. Spamear links significa que tú hagas un abuso descontrolado en foros, comunidades, páginas que incluso no tienen nada que ver con tu temática pero tú pones el link de tu página en todos lados para que eso te sume puntos y te haga mejorar con otros rivales, eso por supuesto no te va a servir de nada. Los links que consigas tienen que ser naturales, tienen que ser que surjan solos, que la gente comparta tu página, que la gente extienda tu contenido porque sea bueno pero eso de tú andar poniendo por muchos foros incluso que no tiene nada que ver con tu temática ese link, eso se detecta muy fácil porque los temas de cada cosa es muy fácil identificar con algoritmos, es muy sencillo y cuando incluso se te denuncia tu comportamiento en algunos foros pues ya está aún más claro así que eso no lo hagas. ¿Significa eso que yo entonces si quiero puedo perjudicar el sitio de otra página rival porque puedo poner links a esa página de malos o incluso como vimos en el vídeo pasado puedo pagar a alguien para que le pongan links a esa página? Sí, se puede y es una pena pero se puede y te pueden perjudicar a ti igual que tú puedes perjudicar a otros pero, pero y aquí viene una diferencia muy grande es que si tú perjudicas a otros es muy fácil rastrearte, si te perjudican a ti también es fácil pero tienes que denunciarlo lleva su tiempo, pero para que esos links malos que puedan poner a tu página para perjudicarte, para que no cuente, no tengan efecto y para que Google haga como que no existan porque si no te baja tu posicionamiento, para eso hay formas de hacerlo, hay maneras de comunicarse con Google y de decirles que links son los que no quieres que te cuenten, decirle que tú te has comunicado con ese dominio para decirle que borren esos links, que después no lo hicieron y en fin, eso hay métodos pero es un poco más extenso y se explica en los libros que te estoy recomendando que están siempre en la descripción de los vídeos, así que bueno no me voy a poner a dar esos detalles pero quiero que sepas que se puede y que también puedes protegerte ante ello, así que y te digo no hagas nada de eso porque te rastrean fácil, te rastrean fácil y al final te pueden poner una multa así que económica, así que no lo hagas, ¿ok? Pues una vez visto toda la sección del posicionamiento off page con links, vamos a hablar acerca de la confianza en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!